Eso es propio de Cervantes y hace, a mi juicio, de Numancia una gran tragedia. Pero es que en sí misma las tragedias en el siglo XX y en el siglo XXI son problemáticas. Pero los entremeses, unas obras para mí, unas obras de una belleza y de una actualidad incomparables. Bueno, yo de teatro prefiero no opinar habiendo estos maestros del teatro en esta primera fila que grandes sabios tiene la iglesia de San Pedro hoy por la tarde. Así que yo me quedo calladito ante el gran... Deja solo crítico. No, bueno, voy a decir un par de cositas porque, claro, tengo que que parezca que se jugó. No, pero ellos saben muchísimo más y yo no voy a decir nada de todo esto. Solo, solo, que nada más terminar la galatea, nada más terminar la... Esto se va a exponer en Simancas. También, bueno, son documentos conocidos, pero vamos, quiero decir que se van a poder ver en Simancas. Dentro de nada, nada más, nada más publicar la galatea, él vende, él vende a Robles, él vende a Robles los derechos de autor de dos obras teatrales. Que se las compra, están perdidas, se las compra por 40 educados, mal no recuerdo ahora mismo, da igual todo esto, da igual... Es el ambiente, quiero decir. Es decir, que él hace la galatea y que parece que en Madrid se le reconoce que es un autor que puede tener cierta proyección. Y luego aparece también, hay por ahí un personaje, hay un personaje de nombre extraño, que a mí me gusta reivindicarlo y acordarme de él siempre que hablamos de teatro, que es un tal Getino de Guzmán. Con este nombre cualquier cosa se podría... Bueno, y este Getino de Guzmán, que era el guacil de Madrid, es decir, policía en Madrid, y el Getino de Guzmán era también, sin embargo, el que montaba las tramoyas que encargaba el Ayuntamiento de Madrid, pues para el corpus, para tal, para cual, para... O sea, este era Getino de Guzmán, es un artífice, ¿no?, de escenarios. Pues es que este Getino de Guzmán es el avalista de Leonor de Cortinas, de la madre de Miguel de Cervantes, es uno de los avalistas que tiene la madre de Cervantes cuando tiene que hacer avales para poder cobrar ayudas para el rescate de sus hijos. Quiero decir que la vinculación de los Cervantes, en concreto de Miguel de Cervantes, con este tramoyista madrileño del siglo XVI, está constatada y es absolutamente demostrable. Es decir, Cervantes vivía en el teatro y él tenía una cabeza teatral perfectamente clara. Bueno, iba a decir algo más a raíz de esto del teatro y de Cervantes, ah, bueno, sobre la Numancia, sobre la Numancia, Luis Alberto de Cuenca, naturalmente, me puede dar por todas partes con respecto a la Numancia, pero es una obra que yo como historiador no la puedo leer sola, sino que la tengo que leer dentro del gran debate que se está dando en la España a la segunda mitad del siglo XVI sobre las legitimaciones o no del imperio, de los imperios o quiénes son mejores, las poblaciones naturales, los iberos, o las poblaciones que vienen de fuera a conquistar aunque traigan un proceso de cultura superior, los romanos. Quiero decir que los españoles en Indias o los indios, ¿no? Es un debate por debajo, ¿verdad?, que es fascinante. Es la idea de Roma en la historiografía española del siglo XVI, lo que está ocultando, lo que está, bueno, no ocultando, quiero decir, lo que está transmitiendo es esto, ¿verdad?, hasta donde hay derecho de conquista que se replantea la cuestión, lo mismo que a finales del XV y principios del XVI vuelve a plantearse ahora otra vez más. Y por eso choca que la Numancia y los romanos sean tan razonables. Claro, es que los españoles en América lo están haciendo muy bien. Esa es la clave, como los españoles lo están haciendo muy bien, los romanos son los buenos en la película. Todo lo que sea iberismo, todo lo que sea iberismo, sería naturalmente exaltación del indigenismo, ¿no? ¿Verdad? O sea, es un debate, es fascinante, es muy entretenido. Y antes se me había olvidado hacer un pequeño comentario. También hay que leer a Cervantes en clave permanente de disimulación, porque Cervantes procedía, naturalmente, de unos antepasados que no saben quiénes son, pero saben que son, de algún descendiente judeo converso, lo cual no quiere decir ni que fueran judíos en su casa, ni que se practicara el criptojudaísmo, que no tiene nada que ver, o otra vez más, otra confusión de churras y merinas. No, lo que sí que sabían en la casa de los Cervantes es que hubo un antepasado judeo converso que mejor no menea yo, porque la existencia de un antepasado judeo converso te podría cerrar la movilidad social. Preciosa esa recomendación de Don Quijote, de linajes no disputes nunca, Sancho, porque al que favorezcas no te lo agradecerá y al que hundas no te lo perdonará. Esto solo lo puede saber aquel que sabe que de linajes no disputes nunca, Sancho. Entonces, el mundo de la disimulación está siempre permanentemente en Cervantes, que insisto, ni era judío, ni cosa que se le avecine, ni habría pasado nada, porque lo fuera dicho sea de paso. Y, en segundo lugar, también hay que leerlo en esta ambivalencia de una existencia que va, viene, se quiebra, nuevas esperanzas que se frustran, se cala el chapeo, no hubo nada, pero luego pasa y no pasa. O sea, la vida de Cervantes en este sentido es una vida, digamos, es una vida biográficamente muy desestructurada, con muchas quiebras en la línea de la vida. Y esto le hace tener muchas ambivalencias en la existencia. Muchas, tantas, tantas como que hubo un... Por cierto, los escritos de Cervantes sobre los sueños son portentosos. Cervantes se pregunta, ¿va a haber alguien capaz de interpretar qué es un sueño? Esto se lo plantea Cervantes en El Quijote, en la segunda parte. 1.600. ¿Va a haber alguien capaz de interpretar qué es un sueño? Y lo hubo, y lo hubo. 200, casi 300 años después, Sigmund Freud. Pero es que Sigmund Freud tenía un amigo íntimo con el que se carteaba. Freud aprendió español autodidácticamente, ¿no? Y tenía un amigo con el que se carteaba, y crearon los dos lo que llamaron la Academia Española o la Academia Castellana. Y se carteaban en español. ¡Mal, qué bien y tal! Pero las cartas existen, existe un epistolario de alrededor de unas 70 cartas. Alrededor de unas 70 cartas. Utilizaron pseudónimos. El pseudónimo de Freud era Cipión. Y el del amigo, Verganza. ¿De acuerdo? Es decir, ese tipo que fue capaz de interpretar los sueños, se había leído el coloquio de los perros en su infancia o en su juventud, en su juventud, y utilizaba los personajes como juego de entretenimiento con su amigo íntimo. Y en una carta a su esposa, ya ha entrado en años Freud, le escribe a la esposa y le dice, y le dice, Estoy volviendo a leerme el Quijote y tengo abandonadas las reflexiones sobre el cerebro. Alucinante. 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 O sea, Freud. Bueno, como he dicho en alguna ocasión, y lo repito ahora y con mucho gusto, Cervantes, que estoy convencido con que se le dio los papeles tirados por las calles, nunca llegó a leer a Freud. Por ahí casi seguro. Freud, por el contrario, algo de inspiración encontró en la multiplicidad, en la ambivalencia, en las ambivalencias, en las multiplicidades intelectuales que nos transmite Cervantes. A mí leer a Cervantes es una cosa que me agota, que me agota. Pero claro, estas temperaturas, Cervantes y un tinto de verano, es una cosa explosiva. Quiero recordar que alguien me corrijase, pero quiero recordar que Cervantes le escribió una carta a su traductor, que se llamaba Ballesteros, podía ser. Hay un... Perdón, Freud. Freud escribió... Quizá la primera traducción a lengua extranjera de la obra completa de Freud fue al español. Y aún, me parece que se llamaba Ballesteros, Ballesteros al traductor, le envió una carta diciendo aprendí español para poder leer el Quijote. Y pudo apreciar la belleza de la traducción, que por lo visto era... que ha sido una traducción que ha durado mucho tiempo y que ha sido muy estimada. Me parece... Llevamos una horita hablando. Hola. Es la hora de abrir un poco el debate con... el debate un poco con el público y que nos hagan... sobre todo que os hagan las preguntas que crean menester o que aporten lo que quieran al debate. Abrimos un poco el turno de palabra. El turno de palabra vuestro. El turno de palabra vuestro. Ahí está, señor. Muy bien. Porque yo creo que es lo que quieran. Absolutamente. Nosotros hemos... De uno en uno. Sí, de uno en uno. No, no se hagan el tento. Porque es que no entendemos bien lo que dice. Todos empezamos. ¿Qué dudas les caben? ¿Qué les gustaría saber? Aprovechemos que los debemos aquí. Hola. ¿Cómo? Háblanos un poco de la cortesía. Sí, pues es que... Yo también puedo. Chocan mucho en la literatura moderna cuando encuentras un autor que no convierte su genialidad en coartada para la bárbaria. La mayoría de los grandes autores contagiados por la teoría del genio que cuajó, sobre todo, en la tercera crítica de Kant, pero que llevaba gestándose ya algún tiempo. Ya en el Renacimiento, el concepto de invención que se utilizaban en las poéticas para sugerir la imaginación...